como están amigos de youtube bienvenidos una vez más a este su canal en esta ocasión vamos a hacer estos pinitos adornos navideños de último momento y muy fáciles y sencillos de hacer te invito a realizarlos y sin más te invito a ver el paso a paso comencemos lo primero que vamos a hacer es tener un círculo de cartulina de 11 centímetros de diámetro y también un círculo de fieltro en color verde de 11 centímetros de diámetro voy a tomar mi círculo de cartulina lo voy a doblar por la mitad y lo voy a recortar con la tijera y lo mismo voy a hacer con mi círculo de fieltro ahora voy a ocupar la mitad de estas piezas voy a utilizar diurex y como puedes ver aquí comencé a hacer un conito con el círculo de cartulina y voy a pegar diurex para asegurar esta pieza ahora que la tengo así voy a ocupar el círculo de fieltro poniendo mi cartulina así voy a aplicar silicón caliente en el cart en la cartulina y el fieltro para poder forrar el cono aquí ya terminé de pegarlo voy a recortar el exceso y voy a asegurar con una gota más de silicón caliente para que mi cono me quede de esta manera ahora voy a utilizar un cuadrito de fieltro en color verde voy a aplicar silicón caliente en la base de mi conito y voy a pegar al fieltro así como se puede ver ahora voy a utilizar una tira de fieltro en color negro de 4 centímetros de largo por 2 de ancho y como puedes ver voy a comenzar a enrollar entre sí este rectángulo y voy a aplicar silicón caliente para que me quede este rollito ahora voy a recortar el exceso del pinito con la tijera para que me quede así de esta manera una vez que lo tenga así voy a aplicar silicón caliente en la pieza negra que acabamos de hacer y así nuestro pinito estará obteniendo el tronco también voy a necesitar 10 centímetros de cordón dorado le hice un nudo uniendo los extremos para que sea la asa de nuestro colgante o de nuestro adorno voy a echar una gota de silicón caliente en la punta para que quede pegado nuestro cordón y también aquí tengo dos estrellas metálicas las cuales les voy a aplicar silicón caliente y las voy a pegar una de cada lado para que así me esté quedando ahora voy a necesitar perlitas yo tengo estas que son de color transparente y unas doradas con la pistola de silicón les voy a poner una gota de silicón y las voy a pegar al pinito para simular lo que son sus esferas así me ha quedado ya mi pinito con las bolitas pegadas también yo aquí tengo dos mini pompones en color blanco y los voy a pegar con una gota de silicón caliente en el centro de cada una de las estrellas y así habremos terminado de hacer nuestro pinito navideño adornos para nuestro árbol o para nuestra casa te invito a realizarlos yo hice este otro que es con el mismo procedimiento son muy lindos fáciles y económicos de hacer y ahora solamente me queda invitarte a suscribirte a mi canal deja tu comentario sugerencia dale like comparte con tus amigos conocidos y familiares muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente feliz navidad a todos bye y